bueno aquí vamos a aprender cómo agendar una reunión en zoom para esto abrimos nuestra aplicación zoom se nos abre esta interfase tenemos cuatro iconos empezar chat reuniones y contactos nos vamos donde dice empezar nos ubicamos donde dice agendar entonces aquí vamos a poner el tema de la reunión vamos a ponerle reunión por ya nos va a decir para qué fecha bueno yo voy a agendar para el día de mañana primero de abril del 2020 le digo la hora sabes que bueno yo quiero una reunión a las 9 y 30 de la mañana duración aproximadamente 40 minutos reunión concurrente no dice id de la reunión generar automáticamente contraseña vídeo inicialmente aquí yo le configuro si es que yo quiero que mi vídeo esté encendido o apagado y bajar con que el vídeo esté encendido y con el que el vídeo de los participantes también esté encendido porque necesito tanto que me vean como ver a mis participantes de igual manera configuro el audio que sea teléfono y computadora para poderlo escuchar y en qué calendario lo voy a agendar en el calendario de google con que cuenta con la cuenta que yo tengo la boneda de acá agendar se está programando mi reunión una vez programada la reunión inició sesión en mi cuenta institucional para verificar qué día se ha colocado dicha reunión me dice inicio sesión de la cuenta me voy a la cuenta institucional con la que estoy trabajando le doy a permitir que es un agente una reunión y automáticamente me salte calendario y me agenda la reunión y eso sería todo esto gracias